bueno gente he tenido que comprar un desvío nuevo que es el de la marca es de la marca peco y es ST240 y es un desvío a derechas porque este pues no cada vez que ha pasado por aquí las locomotoras pues no me va bien y no sé si lo verá bien la cámara pero que es uno de estos dos lados pues yo le cambiaba a un lado y creo que es este no veis aquí como que está un poco torcido le cambiaba así y no pega bien no va bien y lo que es rara no o sea yo le cambio a otro y siempre se me paraban por aquí y o sea que cosa más extraña no y nada pues nada ahora es sustituir este desvío por este nuevo que he comprado ponerlo en la maqueta y nada pues nada pues ponerlo y a ver si se va bien en las locomotoras y todo eso y nada pues si os ha gustado este minivídeo sobre este cambio de desvíos ya sabes dejé tu like que yo lo vea suscribiros a mi canal y nos vemos en un próximo vídeo a roo a roo